En el caso de Buenadío no tengo ninguna duda que es un enemigo declarado de Cristina. Es público y notorio. El único que no se enteró fue Irursun. Toda la Argentina sabe esto. Pero la verdad, quiere que le sea francamente... El Colini, para mí es un buen juez el Colini. Bueno, puede ser su opinión. Yo creí que lo era también hasta que vi algunos fallos y algunas cosas que dictó. Claro que hay que determinar, es la primera pregunta, si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. ¿Qué voy a gobernar yo, Joaquín? Porque sabe que usted va a llegar con el cargo elegido legítima y legalmente, Cuidado con lo que va a decir, porque se puede arrepentir mañana. Pero los votos los va a tener... No, los votos los vamos a tener nosotros. Una fuerza política donde cada uno tiene un rol que cumplir. Todos somos parte de este eventual triunfo. No es Cristina. Todos. Cristina tiene un gran aporte, sin ninguna duda. ¿Usted cree que Cristina cambió? Sí, definitivamente. Si no, no estaría hablando así. Mi referencia no es Cristina. Mi referencia es el presente. ¿Es Cristina en la fórmula? Y dijela, pero Cristina tuvo su época de presidente y ya lo resolvió. Joaquín, ¿por qué me imite con Cristina? Bueno, la verdad, mire, Cristina dejó tres problemas en la economía argentina. El CEPO, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El CEPO, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Y responsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con un clasota al cuello. Bueno, endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por el PSEE congreso. El PSEE congreso. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? ¿Cómo se abre? Gracias.